paz y bien hermanos sean bienvenidos todos a este momento de oración hoy día jueves acercándonos ya al domingo de ramos donde el señor hace su entrada triunfal como rey supremo de todo el mundo vamos a agradecerle al señor por los momentos por las cosas que hemos podido realizar por cada una de nuestros familiares también vamos a pedir por nuestros familiares y amigos que están enfermos que están sufriendo algún dolor para que el señor sea su consuelo sea su esperanza y que nunca pierdan la fe vamos a rezar esta pequeña oración tú señor que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas amanezca nuevamente la luz haz que durante la noche que ahora comienza nos veamos exentos de toda culpa y que al clarear el nuevo día podamos reunirnos otra vez en tu presencia para darte gracias por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén paz y bien y les esperamos el día de mañana no 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 no